Bueno, bueno gentes, ahora vamos de paseo, miren gentes, miren con quien voy de paseo, uy que bicho más feo es, hola, salud de su gente pues, hola, hola gente, miren que son las 4 de la tarde y apenas vamos para la tienda gente, donde yo voy a comprar mi mercadería porque, hola gente, este día fuimos a comprar la camita, que gracias a Dios, hola, voy a la camita, ah, vamos a estrenar camita, en mi silla también, su silla, va a estrenar silla usted, si, espere, 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 pues entonces, gentes, vamos para la tienda, son las 4 de la tarde ahorita, pero he tenido, la mañana fui a vender, ya al mediodía fuimos a comprar la cama y luego llegó Alfredo para hacer el video, porque teníamos que hacer un video, verdad, para mostrarles que ya la compramos, y entonces, ahorita, hola amor, quiero, ah, chora, chora, ya la voy a comprar, y ahorita, me hablaron de la tienda, que me iban a surtir un poquito de mercadería, así que, ay, pues, pero ya es tarde, y miren, en la casa estaba cayendo un bombazo de agua, por eso nos agarró la tarde, hola, quiero, quiero chocolate, un chocolate, ya te voy a comprar, no me pegamos en una tienda, si, así que me traje este terremotito, no lo quise dejar en la casa, porque estaba lloviendo, y se me iba a andar mojando, y ustedes saben que el agua ha llovido a los niños les caen mal, les hace daño, así que por eso no me traje este, pegostillo, este pegostillo, pero fíjense de que, de metalillo para acá, solo por partes ha llovido, gente, aquí no ha llovido nada, miren como está, ya van a ver, miren, aquí está bien seco, miren, aquí no ha llovido nada, 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 a ver, y allá por mi casa estaba cayendo un bombazo de agua, perro, que todavía cuando salí a la carretera para agarrar el carro, donde voy aquí con un muchachón que me hace los viajes, hay algo cómodo, ¿verdad?, por eso siempre a veces vengo en carro, y me vengo en carro cuando traigo también a este, el chito, ¿ves?, porque ustedes saben que andar en un bus es muy peligroso, primeramente por ese virus, ¿verdad?, y aparte de eso, que yo ando jalando las maletas, no voy a, me voy a descuidar del niño en un segundito, pueden pasar muchas cosas malas, gente, entonces por eso prefiero pagar el carro, aunque gane menos, pero andamos seguros, ¿verdad?, solo que miren aquí por el kilo siempre se hacen esas colas, ¿está?, una cola, ya voy tarde, ojalá que no vaya a llegar a la hora que cierren la tienda, porque ya me ahorro la tarde, pero gracias a Dios aquí no ha llovido, no está, no está mojado, ¿ves?, miren que chivo se ve el paisaje para allá, por el kilo 5, gente, este es por el kilo 5, ya casi, siempre acá, a ver, ¿por qué será que siempre se hacen esas colas acá?, las trabazonas, no, mi amor, no es la policía, la ambulancia, 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 así se dice, ambulancia, mira, mira, ¿dónde salís en el espejo?, mira, allí ve, aquí ve, mira, me voy a botar el teléfono que entonces si lo vamos a quebrar, negrito, miren gente, miren que rico se ve el programa a esta hora de la tarde, son las 4 en punto, aquí no llovido más, hay un poquito llovido, un poquito llovido, un poquito llovido, aquí no ha llovido nada, un poquito, no, aquí no ha llovido, no, aquí no ha llovido, ve, 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 ahí me, ha pringueado, si, ve, a ver, poquito ojo, ojito, tientate, pientate, cuéntate, que lo vas a llevar la mano, ay no, esta cola no me va a dejar llegar temprano, mucha hoja, ya presentí, yo que llego, y este, ¿cómo se llama la pieza?, que la van a estar cerrando, ¿de verdad?, Mira, bebé 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 Ya casi llegamos a la trabazón Ya pasando este puente, creo que ya Donde debimos para asustar antes Se acaba la trabazón, primero Dios Porque si no se acaba Entonces sí, gente, no voy a llegar Este puente siempre me ha dado temor Miren, gente, porque es altísimo Miren, vamos a ir Mira, a ver, no lo camino en esos carros Más bien lento Despacito Poquito, poquito Suave, suavecito Yo que quiero llegar pronto Pero no, voy a llegar pronto Ay, no, este día Me ha tocado un poco pesado, gente Vine ahora, porque ya mañana O sea, este Ya no me Puede ser que ya no me surta mercadería Ahorita que me avisaron Que tienen Voy a aprovechar De ir a agarrar un poquito de ropa Aunque sea Aunque ya voy tarde Tarde, tarde Hola, gente Miren, es un negocio trabajando Para sobrevivir hay que trabajar Por la tienda Mi amor, aquí no hay Por la tienda Por la casa Cuando volvamos Te voy a comprar ¿Por qué? Porque no hay Porque no hay, enanito Además, que yo sueño llevo Porque me tomé un café Antes de venirme Y en vez de quitarme No me pegamos más sueño ¿Por qué? Porque me mojé un poco No, eso no sirve Ya le voy a comprar, mi amorcito Feliz ¿Este no sirve? No No, mi amor Eso no sirve Ya está bloqueado también La escuela de El kilo 5 Es de escuela Esa es una escuela, bebé Y cuando usted sea Un niño más grande Va a venir a estudiar A una escuela, mira ¿Escuela? Sí ¿Cuándo vas a poner Ahí a la escuela? Yo lo voy a poner A la escuela Porque usted trabaje No, hombre Estúe y después trabaje Porque usted no abraza ¿Qué? ¿Me da la paquita? ¿Ves? Gracias, pero me asusté ¿Ves? No, tú, tú, tú ¿Ves? ¿Ves? No, 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 no ¿Ves? Mami ¿Ves? 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 Ah, vete ¿Ves? Ahí, vete A ver A ver A ver A ver A ver Chivitos Vamos Ahí van los chivitos Ahí van los chivitos Dos chivitos ¿Cuántos? Dos Está corriendo Mata Está corriendo lava Llegamos, miren Ahorita sí, mi Dios Una pelota Mi amor, ya te compré muchas pelotas Tienes ya, te compré muchas pelotas Mata, compíame eso No, una vez se la compré cuando vayamos a la playa ¿Otra vez? Cuando vayamos a la playita A la playa Esta es la pasarela El kilo 5, mire gente Ahorita vamos a desviarlo Yo creo que ahorita se acabó la traba Para poder llegar a tiempo Mata, compíame una Esperate, amor Esperate Esperate Permítame la guitarra Sí, no Llevo sueño y pereza Y manchón Llevo terrestre Esto es malo, ma Esto es malo Esto es malo Miren gente, hoy sí, miren, gracias a Dios Miren, se despejó la carretera Vaya, ahorita sí, primero Dios Ya vamos a llegar a la pierna Creo que sí voy a llegar a tiempo Mucha Porque las tiendas las cierran un poco temprano Estábamos grabando con Alfredito Larín Pero igual se vino el agua Eso me entretuvo Miren gente, ahorita sí Ya se despejó la carretera Gracias a Dios Creo que voy a llegar a tiempo Ahorita sí vamos con todos los poderes Miren Porque si no trabajamos No comemos gente Y me traje al Iváncito ¿Por qué? Ay, se me mojó la cámara Se me mojó la cámara Porque aquí ya empezó a llover otra vez Gente, por Dios bendito Miren Miren Empezó a llover Aquí empieza a llover Ya por mi casa Ya pasó el gran clonetón Voy a llegar bien tarde a la tienda Pero mi modo Aunque sea algo Voy a encontrar Ya voy a tener venta para ir mañana Porque fíjense que Tengo venta en la casa Pero a los clientes les gusta ver Cada día ver nuevos puestos O sea Todo se vende Ya te vamos a ver Todo se vende Pero como que el cliente Bueno gente Ya casi casi llegamos a Sol Solarte Bueno ya llegamos Miren Miren Es que aquí la tardanza En estas calles Es más que todo Donde siempre hay tráfico Es de mi casa Y en Galán salimos Bien Tranquilito Pero ya cuando llegamos De metalillo para acá A veces siempre hay tráfico Hasta el kilo Y cuesta en esas colas Miren ahorita Que rapidito llegamos Ya sin Solarte ¿Ven? Que empate Mi baby Hermoso Mis piernitas Ya llegamos Ya casi Aquí estamos Rapidito Llegamos a la tienda Rapidito Llegamos Rapidito Se acuerda Cuando nos seguíamos Acá el cerro Ahí van Y dijo Ones 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 Ay hoy no se ven los cerros Hoy está bien higlado Ones pali Ones mali Uuuu Llegamos A Son Son Nete señores Y a la vuelta Vamos a pasar A la pizza Pero a comprar Para traer Muchas Las vamos a comer Ahí porque Si nos comemos La pizza Ahí Nos está cobrando Más del doble Está serio Entonces la comemos En el carrito Bien relajadito Cómodamente Cómodamente Es que Iván cada vez que viene A su donato Me sacó una pizza A él le encanta Como aquí Y aquí también Está a ver un poquito Tráfico Gracias a Dios Está un poco despejado Hola ¿Cómo veíamos? ¿Cómo veíamos? ¿Cómo veías? ¿Cómo veías? Eso es lo que puede usted Míñez Vamos a solucionarte Gente Rapidito Míren La tardanza fue el tráfico Que había en el siglo 5 La pizza ¿Dónde está la pizza? ¿La pizza? Sí Ahí está la pizza En aquel río ¿Tú lo ves? Pero a la vuelta Me gusta la comida ¿Verdad no? No, no No, no No, no Eso es ahí ¿A dónde? Ahí Me lo veo ¿Una pizza de esa ¿Querés? Sí Ok Tengo la vuelta Porque ahorita Vamos a comprar La comida Ya está Cuando ya vengamos Vamos a cenar Con una pizza A la venta ¿Qué está? Mira ahí Qué bonito Miren gente Miren gente ¿Por dónde estamos pasando ahorita? Por metro Suentro Metro Suelo ¿Viste? ¿Qué está? Es tarde Miren la gente Aquí está bien Tu negocio Miren Haciendo unos pesitos Mi vaca la llena Y me agaña Con el vacito Ya es tarde Y vamos por la tienda A buscar la venta ¿Vaca? La vaca La vaca Mira la vaca Mira Mira Tiene papita Aquí donde hace la lechita Mira la boca Sí La lechita Donde vos te tomamos ¿La lechita como todo? No 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 Yo quiero agua de chocolatina Agua de chocolatina Ahí están los cafecitos Mira los cafecitos Los cafecitos Yo me tomé uno Antes de venirme Porque como tenía frío Porque estaba irebiendo Le eché un cafe salcito Un cafe salto Ay no Empezamos de vez con las colas No Allá Van a ver El camperito El camperito El camperito El camperito El campero El campero El pollito ¿Ese? Ese Este es el pollito No Allá Está el pollito adelante El pollito adelante Un Un Ahí Un 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 ¿Dónde están? Ya va, vean que el hijo me caía casi el marido. ¿Dónde están? ¡Ay, yo no llamo! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí! ¡Ah, el lancho, no sé si puedo me diga! ¿Cuál lancho? ¿Cuál lancho? ¿Cuál lancho aún le están? ¡Mi niño también es! ¡Ese es el pollito! ¡Ahí es el pollito! No, de qué, ni el pollito. Pollito está allá, vea, vea. ¡Sí! Mira un payasito, veanlo, veanlo ese payasito. Le vamos a dar un peito a estos payasitos. ¡Dájalo vos! ¡Bájalo el payasito, déjalo el payasito! ¡Dios te bendiga mi amor! Vaya, díganlo. Gracias. ¡Adiós! ¡Salud! Ahí está el payasito también, ganando en sus peces. ¿Para llevar el sustento a su casita? Ahí está el payaso. El payaso ya se va. Ahí está el payaso, mi amor. Sí, el payaso. No, pero no saque la cabecita. Usted no puede ir ahí. ¿Ya chocó? ¿Ya chocó el payaso? Sí, ahí está. Ahí está. Qué bonito el payaso. No le tenés miedo a los payasitos. Ah, mira, ahí está el pollito. Ahí está el pollito, mi amigo. ¿Dónde? Hacete para acá, hacete para acá. Hacete para acá, mi amor. Hacete para acá. ¿Por qué mi cámara está fea? ¡Mira! Ese huevo está... ¿Puedo limpiar la cámara? ¡Mamá! Oh, no, 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 no. Ese huevo está bonito, ya viste. Ah, no juego. Sí. Ese huevo está libre. ¡Mmm! Ese huevo está libre. Ya lo vi, ya. ¿Me puedo subir ahí? No, usted lo puede. Bien. Otro día, pues ahorita vamos a comprar. Ahorita no, sentate. Ahorita estamos trabajando. ¿Trabajando? Sí, nosotros somos trabajadores. Trabajadores. Sí. Sí. Pero dame un beso, pues le mandame un beso. Estos días vamos a hacer bomberos. ¿Bomberos? Sí. No. Bien. Vamos a trabajar así como están trabajando los muchachos, bien. Usted cuando sea grande va a ser un hombre trabajador también. Oiga. Trabajo con este muchacho. Sí. Así como trabaja un muchacho va a trabajar Ivancito. Para llevarle dinero a la nani. Nani. Ajá. ¿A quién le va a llevar dinero usted? Mi nani Jenny. A un nani Jenny. Sí. ¿Y a quién más, bebé? Mi nani. ¿A quién? ¿Cuál, mami? Nani. ¿A quién? A nani. A nani. ¿Y a quién más? Nani. ¿A quién le vas a dar dinero a Penny? Sí. ¿A quién le vas a dar? A las dos nos voy a dar pesos. A las dos nos va a dar pesos. Me voy a comprar chocolate. Ay, qué linda la chocolate. Me voy a comprar con Ivancito. Quiero agua. Agua, quiere. ¿Ya vamos a comprar? ¿Dónde está? Ah. Ese teléfono lo vamos a comprar. Uh-huh. Ese está ahí al lado. ¿Aquí es el teléfono? Sí. ¿Ese que está arriba? Sí. Oh, my God. ¿Qué es el teléfono? Ese. ¿Ese? Sí. ¿Ese teléfono? Sí. Oh, my God. Oh, my God. Qué bonito aquí es el teléfono. Lo único que me preocupa es que hayas hecho noche. Pista. Miren, gente. A la hora que vamos ahorita de la compra, de mi venta. Miren, ya es noche. Vean. Ya es noche. Ahora vamos a salir de Son Sonate. Pero miren este niño lo que me hizo irle a comprar. Recuerdan que les dije que quería pizza. Así que... Vayan, mi amor. Aquí lleva su pizza. Ay. Este bichito es bueno para comer pizza. ¿Está caliente? Sí. Suple, suple. Miren qué noche vamos ya, santo cielo. Son las... Bueno, que son... Tres faltan para las siete. Todavía está temprano. Pero... Este, como... Ha cambiado el tiempo. Cuando veníamos ya se veía algo oscuro. Y ya para que eran los brillos. Todo está gratis. No se crean. Aquí también se trabaja duro. Vamos a comer de tu pizza. Si ves soda por ahí, para. Y después me corta suelta. Mi besito. Ivanchingo. Toma pizza, pues. Niño. Ah, pues yo me la voy a comer. Un poquito porque no se calienta y se sople. Aquí va allá el enanito. Ay, eso. No. Claro, ahí estarán heladitas. Ah, qué bonita la señora. ¿Nos regalas suaditas? Sí. Sí, 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 señora. Ah, ¿cómo son las cocas? Las tres cocas, mi amor. Regálenme cocas que eres boja. Ay, a vos te daño, a mí. ¿Vos regálenme? Sí. ¿A mí un jugo tibio de esos? ¿De cuál? A mí? Permíteme. Un jugo. ¿Cómo quieres? Pues dos coquitas. Me duele. Me duele. Ahí ya tenemos, sí, le duele. Una agüita tibia también. Me duele. Permíteme, voy a salir una primero. Me duele. Sí, mi amor, le duele a ella su piecito. Si le duele, le dice. ¿Una agüita tibia? Por una pichinquita, mi amor. ¿Tibia? Ah, perfecta. ¿Cuántas hay? A ti con dos coras. No, mi amor, pero ¿con las dos? Las piezas unos en cuatro. Vayan, dejarían dos dólares. Ajá. Sí, mi amor, le duele su piecito, pobrecita. A mí no. A usted no, vaya, gracias a Dios. Ay, guinellito, llevemos una corita de guinellito. Un doradito de guinellito. Bueno, Eva. Deme un dos. De una, dime. Este, de una. Gracias. Gracias a usted. Vamos a llevar guinellito. Pónelos por ahí, Iván. Vos, Abigail, ahí, mi papá. Vamos a ir guinellitos al Iváncito. Sí. Y de paso le ayudamos a la pobre gente a sacar sus pesitos. Nani. Nani. Más, más, tú piques. ¿Dónde está la señora? Allá dejamos la señora, papá. Le duele su piecito. Le duele su piecita a la señora. Sí. Más, pobrecita. Pobrecita va, mi amor. ¿A dónde la llamo? ¿Mm? ¿A dónde la llamo? Ahí, la dejamos. Bueno, gente. Hasta acá le vamos. Le dije, ¿a dónde la llamo? ¿A dónde la llamo? Sí. ¿A quién son? Ah. Bueno, gente. Les vamos a dejar hasta acá este video. Esperamos que les guste nuestra rutina. Una diaria. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Arriba!